A bendice la escritura Salmo de David de cuando estaba en el desierto de Judá Oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco Mi alma tiene sed de ti Todo mi cuerpo te anhela en esta tierra reseca y agotada donde no hay agua Tu amor inagotable es mejor que la vida misma ¿Cuánto te ha dado? Te alabaré de mi traspita A ti le alabaré mis manos Tú me satisfaces más que un suculento banquete Te alabaré con cánticos de alegría Como eres mi ayudador, canto de alegría a la sombra de tus alas Me aferro a ti Tu fuerte mano derecha me mantiene sedor Yo decía esas palabras Dice el último versículo que leímos El último por favor, el verso 8 Me aferro a ti Tu fuerte mano derecha me mantiene seguro Aferres hermanos de su mano Que no haya nada hermanos que nos distraiga Que nos separe De la mano del Señor Levanten sus manos y adoran a la Señora de esta carne Dios te adoro en tu santuario Alabamos su nombre Dios te adoro en tu santuario Y Señor te adoro en tu santuario Señor te adoro en tu santuario Te adoro en tu santuario Agradecidos a todos por lo que has hecho esta hoy Dios te adoro en tu santuario Señor en esta vida Padre que síndanos con tu espíritu santo fluye Señor en esta ciudad y en la mano de su presencia a tu amor Padre, nuestra carne te anhela, nuestra gloria te lo manda a ti Señor con los ojos de estar reunidos con el salario que sin tu grandeza para acercar tu nombre Señor nos aferramos a ti tu mano es una mano de seguridad una mano que nos sostiene Padre en el nombre de Jesús vamos a estar agradecidos de estar en tu plaza gracias por la salvación que hemos recibido la muerte de Jesucristo Padre muchas gracias muchas gracias por cada una ofrenda de Palabas al Rey y saluda a alguien y comenzamos a la palabra Señor Aleluya Diga palabra Señor y besan un orden y bailativo de Palabas de Palabas luchas de Palabas y lerob galaxies vacunas ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, oh, oh! Espíritu bailar sobre mi cielo Tu cuerpo sin mirar Tu cuerpo sacará Tu cuerpo se esclarecerá Como te encuentro contigo Tu alma se levanta Te pierda mi espíritu Te pierda mi corazón Con tu amor Te pierda mi espíritu Te pierda mi espíritu Ven a ti, de sobre mí. Se cruzó el rato, se cruzó el rato, se cruzó el rato, se cruzó el rato, se cruzó el rato. Te cienes de estar, te cienes de estar, te cienes de estar. Te cienes de estar, te cienes de estar, te cienes de estar. Te cienes de estar, te cienes de estar, te cienes de estar. Te cienes de estar, te cienes de estar. Te cienes de estar. Te cienes de estar, 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 te cienes de estar. ¡Gracias! 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 Nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo, lo rendimos en adoración a ti, Señor. Haz tu obra, Señor. Haz tu obra, Señor, en nuestras vidas. En totalidad a ti. ¡Gracias! En totalidad de ti. ¡Gracias! En mi corazón, no tengo nada más que irás No tengo en Cristo Levanta los ojos Como me haces a tu grito Como mi vida le en tus manos Hace en mi lo que tú quieras Como me haces a tu grito Como me haces a tu grito Como mi vida le en tus manos Hace en mi lo que tú quieras Como me haces a tu grito En mi corazón, no tengo nada más que dar Como me haces a tu grito En mi corazón, no tengo nada más que dar Tómate a Cristo Tómate en tus brazos, Cristo Toma mi vida en tus manos Tómate en tus manos Toma mi vida 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 en tus manos ¡Gracias! 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 El rey resucitó, manejó el rojo, ganando la roja. Con el rey resucitó, manejó el rojo, ganando la roja. Tú eres lindo, mi Señor, por toda esta alabanza y nuestra adoración Sigue conmigo, canto aleluya Canto aleluya, canto aleluya Canto aleluya Y el poder hoy ya venció Canto aleluya Canto aleluya Canto aleluya El poder hoy ya venció Canto aleluya Canto aleluya Canto aleluya El poder hoy ya venció Canto aleluya 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 Canto aleluya